Hoy jugamos Arena Breakout. ¿Todo bien, Fran? ¿Vos? Gracias por venir, Tomás. ¿Esto es el trampa? Obvio, papá. 找e un jo하기 nuevo. llegamos a trutho como me intento botando. zlich-y me sig 힘. me sigas. No me sigasaime, estar aceptando incluso en sus pasajes عن todo el mundo. Tu te tienes sesas enfriadas? No te sonchanes, que te sonchanes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 interco. Gracias. 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 Me sorprende el gameplay. Es divertido. Dentro de cuatro horas jugamos esto, boys. Cuatro horas. ¿Se siente muy cold? Sí. Bastante. ¿Se siente muy cold? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Abrazo grande. Por fin puedo darte sub ya con un empleo estable. Un abrazo Vax. Corrupted, gracias. Felicidades por el empleo, amigo. Agus, gracias por los 10 meses. Parma, gracias por los 9. Hyphox, gracias por el Prime nuevo. Fotokos, gracias por los 6 meses. Camus, gracias por los 17. Gracias por eso. ¿No tiene fuego, amigo? Para. ¿No tiene fuego, amigo? No le pegó. No le pegó. Pasó cerca igual, eh. No, solo las granadas sí le pueden hacer daño a tus enemigos. Ojalá que no sea así en PC, please. Ojalá que en PC sea diferente. Por favor, boludo. Por favor. Te lo ruego, amigo. Mirá, ahí volteó varias mochilas ya el chabón. ¡Uh! Mirá el necklace ese. ¿No lo agarra? ¿Va a hacer espacio o qué? Electronic safe. Pará, ¿cómo que...? Ah, le tiró el león a su compa. Y agarra el necklace. Pero pará, a ver. El león es de fondo rojo y el necklace es de fondo rojo también. ¿El león es peor que el necklace? No hay chance. El león tiene que ser más caro. ¿Le tiró el león a su amigo? ¿Van lo mismo? Tienen casi el mismo precio. Entonces es mejor el necklace porque ocupa menos. Si es que continúan en raid. ¿The fuck se van a extraer en eso? ¿Qué es eso? Deliver 3 dog tags para activar... ¿Qué? Para activar el punto de extracción. Un minuto. Necesitas matar 3 tipos para irte por ese L. Ay, mamá. ¿Qué estoy viendo? Muestra que la armadura del tipo Está lastimada Abajo a la izquierda Creo, ¿no? Me gustó Me gustó, chabón Me gustó, me gustó Me gustó